Olas que suben, olas que bajan, olas que corren, olas que abrazan. Por el camino de ondas de agua, rueda la luna, quiero tocarla. Las navegantes con su pincel dibujan olas de papel, olas de papel. Las navegantes con su pincel dibujan olas de papel. Dibujan olas de papel, olas de papel. Al finalizar invitamos a los bebés a jugar con las actrices y escenografía de la obra. Música Las navegantes con su pincel dibujan olas de papel. Música